Cámaras, no hagáis prisioneros. Cámaras, no hagáis prisioneros. Cambiando el cargador. Cámaras, no hagáis prisioneros. Cámaras, no hagáis prisioneros. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro pati está en línea! ¡Se aproxima un helicóptero, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirro! ¡Mirro! ¡Jato delísimo myself! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!